¡Agentes! La nueva versión 3.0 de Pide One Challenge también trae nuevos juegos y navegación. Un agente de Barroquilla nos cuenta acerca de las misiones. Hay cuatro misiones, cada una corresponde a un nivel. El primer nivel es el Pre-A1, segundo nivel sería el A1, tercer nivel el A2 y el cuarto nivel el B1. ¿Pero sabías que al completar cada misión recibes un fragmento del pergamino? Debes recolectar las cuatro piezas para convertirte oficialmente en un nuevo agente SOFOS. Ayuda a resolver las misiones de las nueve locaciones para recolectar los cuatro fragmentos del pergamino. Puedes navegar de manera libre y a tu gusto entre misiones y locaciones. Te invito a que te retes y no siempre te vayas por los niveles fáciles. Vete también por los niveles difíciles para que tengas nuevos retos en tu día a día. Nuestros agentes tienen toda la razón, todita la razón. Mientras más me reto, más puedo fortalecer mi nivel de inglés. No olvides entrar a la sala de Mission Control para empezar tus aventuras como agente de SOFOS. Tal cual, eco, tal cual. Juega y comparte y fortalece tu inglés con Pide One Challenge de Guardian Code. Los esperamos para que se registren y fortalezcan su inglés.